hola amigos cómo están bueno vamos a quitar el patrón de la clave la seguridad el pin de estos teléfonos que es un realme amigos muy buenos muy bonitos entonces vamos a quitar este patrón de una vez desde esta clave fácil y sencillo amigos entonces primero que todo vamos a apagar el teléfono vamos a sostener vamos a apagarlo vamos aquí en apagar esto es lo primero que vamos a hacer entonces vamos a sostener volumen abajo y power sostenido vamos a hacer esto volumen abajo y power sostenido ya está aprendido vamos a soltar power vamos a tener volumen abajo sostenido hasta que me aparezca el menú vamos a esperar un ratito y ya me apareció esta parte me apareció este menú vamos a ingles solamente me da opción de chino chino inglés vamos a tocar inglés y vamos aquí en wip data vamos a tocar aquí wip data power y aquí vamos a tocar la última opción que forma data vamos a tocar esto y aquí va a pedir un pin vamos a meter lo que dice acá arriba 4263 directamente va a aparecer esto o un número diferente pero un pin que va a meter entonces aquí vamos a meta diciendo si quiero formatear si vamos a formatear y aquí ya estamos formateando amigos esto es todo ya borramos la información de nuestro teléfono si se te olvidó la clave ya sabes ya la acabas de borrar y ahora solamente falta si tienes cuenta google y también se te olvidó solamente hace falta eso también tengo vídeos de cómo saltar esta cuenta amigos entonces vamos a tocar ok se reinicia y listo amigos ya está listo ya no tiene ninguna información eres un crack te invito a que te suscribas al canal para que estés pendiente a estos tips bueno amigos nos hablamos chao chao ya sabes cómo hacerlo así de fácil chao